Nethere X6250 Repetidor Wi-Fi Si buscáis ampliar la cobertura de vuestra Wi-Fi, este es tu producto, no busques más. He probado otros repetidores de otras marcas, TP, Link, Asus, y no hay ninguno como este. Fácil de configurar y de usar. Aumenta la cobertura sin despeinarse y ni una sola desconexión ni reinicio. Puedes configurarlo como una red mesh, es decir que use el mismo nombre y contraseña que tu red Wi-Fi actual y no tengas que hacer nada. Simplemente tus dispositivos se conectarán a este NetKit cuando lo necesiten de manera automática sin tener que hacer nada. O puedes configurarlo para tener otra red con otro nombre, conectarte a ella cuando quieras o te quedes sin cobertura de la red principal. Como dato, en casa tengo fibra 100 Mbps, y descargo al 100% sin problemas con la red Wi-Fi de este repetidor. TP, Link, Red 305, repetidor Wi-Fi AC1200, este extensor de red Wi-Fi es dual, por lo que sirve tanto para las redes de 2.5 GHz como las más nuevas de 5 GHz, es bastante pequeño y no desentona demasiado. Así que lo puedes dejar puesto sin que moleste mucho a la vista. Su instalación es relativamente sencilla. Puedes hacerlo a través de la app, accediendo a una URL o directamente usando el botón WPS del router. Yo personalmente recomiendo descargarse la app, ya que además de la configuración básica ofrece otras opciones interesantes, como modos de agilizar la red Wi-Fi, ver los dispositivos conectados o determinar si la distancia a la que está del router es la correcta. Una vez configurado, crea una nueva red Wi-Fi igual que la original, pero añadiéndole el sufijo guión bajo EXT. La contraseña será la misma que la red original. TP, Link TL, GOA 855, reamplificador, señal de Wi-Fi. Este repetidor ha conseguido solucionar los problemas de cobertura Wi-Fi que tenía en casa. Mi señal Wi-Fi no alcanzaba de un cuarto al contiguo por haber muros gruesos de carga entre medias. Eso sí, a pesar de sus dos antenas, la extensión de señal que proporciona es moderada. Si se quiere cubrir una mayor distancia, recomiendo modelos más grandes y de mayor precio. Su configuración es extremadamente sencilla. Se puede hacer de forma automática pulsando el botón WPS del router y el botoncito del repetidor. O también se puede hacer de forma manual accediendo de forma inalámbrica a su configuración con el mismo navegador de Internet sin necesidad de instalar nada. Un consejo, cuando se configura de forma automática, el repetidor lo que hace es clonar la red Wi-Fi existente, con los mismos parámetros y contraseña que se tengan. TP, Link N300 TL, GOA 850, re, repetidor extensor. Hace ya tiempo que andaba mirando un repetidor para el Wi-Fi de mi casa. Tengo el router Cisco en una esquina de una habitación y la verdad es que la señal no llegaba bien ni al comedor ni a la habitación donde mi mujer y yo dormimos. Vi que los comentarios aquí de este TP. Link TL, GOA 850, re, eran un poco dispares, pero por el precio que tenía en el momento de la compra, 18 euros, decidí que por probar perdía poco si la cosa no iba muy bien. Amazon, como siempre, impecable en el servicio, lo compré por la tarde y en menos de 24 horas en casa. El empaquetado del producto es más que correcto. Viene bien protegido y con un plástico adherente alrededor del producto. Las instrucciones están en inglés, pero a mi entender, son fáciles de seguir aunque no se entienda el idioma porque los dibujos ya indican la secuencia. Básicamente, se trata de enchufarlo cerca del router la primera vez. Hoeing Wi-Fi repetidor 1200 Mbps 2, 4 GHz y 5 GHz. Compré este repetidor Wi-Fi porque en la planta de arriba de casa hay rincones donde el Wi-Fi del router de la compañía no llega. Con este extensor, he conseguido amplificar la poca señal que llega para que la reparte por la planta superior, y ahora ya tengo conectividad Wi-Fi en toda la casa. Tiene varios modos de funcionamiento. El primero, y para mi el más cómodo y práctico, es configurarlo para que capte tu red Wi-Fi existente y la replique, dando conectividad inalámbrica a una nueva zona de la casa. Esto lo que hace es crear varios puntos de acceso Wi-Fi para la misma red, con lo que no tienes que poner nuevas contraseñas ni nuevas redes Wi-Fi. Simplemente cuando nuestro móvil o portátil pierda la cobertura del router principal, se conectará a nuestra misma red Wi-Fi pero a través de este repetidor, automáticamente y sin que nos enteremos. Hay que colocarlo en un sitio donde reciba señal Wi-Fi de nuestro router principal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!